Tu palabra dice Tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el hambriento y necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tú provees y no has fallado Tú no temes Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Es puro mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Lanzando en cada temporada Sabes que tú hoy es el clamor en quebrantando Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redimes el pecado Y en las nubes seremos arrebatados Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Sigo danzando, glorificando Y en cada temporada tú sigues sobrando Y aunque ande en el valle de sombra Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apagará este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Y danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apagará este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Y danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Y voy danzando, y voy danzando Danzando en cada temporada Te entrego mi vida y mi vida Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Te entrego mi vida y mi vida y mi